Quiero enviar un beso super super grande para todos mis fans del show de Juli, especialmente a ti Alfredo, muchas gracias por estos saludos, por estas felicitaciones con los 28 años del show de Juli. Pues yo quiero enviar unas felicitaciones también para toda esta gran familia que conformó el show de Juli, para mis billetes, para todo el equipo de producción y sobre todo para cada uno de ustedes, mi lindo público. Gracias por tener siempre también en su corazón, yo también los tengo siempre aquí y los tengo con mucho gusto. Un beso grandote, gracias.